Adolfo Sid, gracias por este contacto con Radio Nacional Gregores. Bueno, muchas gracias para ustedes, buen día y un buen comienzo de semana para ustedes y toda la gente de acá en la localidad de Gregores. Bien, creemos que es muy interesante esto de hablar sobre las enfermedades poco frecuentes y que esto nos permita al conocer tomar conciencia sobre algunos aspectos. Pero Adolfo, primero quería que nos cuente un poco, bueno, ¿cómo nació esta asociación u organización o NG que usted preside de enfermedades poco frecuentes? Bueno, te lo hago un poquito en resumido. Nosotros hace 9 o 10 años, mi hija tenía 19 años, queda embarazada, faltaban 7 días para nacer su bebé y fallece en la panza. Nosotros, fue todo un problema para ella y familiar, ¿no? Esa pérdida. Y después, al año, nosotros veíamos que ella se cansaba, se agitaba y nosotros como papá, la misma ignorancia nuestra, le decíamos quedaste muy gorda, quedaste con 30 kilos, tratábamos de hacer que haga bicicleta, ejercicio y ella no podía. Jugábamos al vole y ella estaba dos minutos y se cansaba, hasta que un día ya no podía subir dos escalones y bueno, vamos a una clínica allá en Río Gallegos y mediante una radiografía le descubren que el corazón estaba 10 veces agrandado, ¿no? Así que, bueno, terapia del hospital, la estabilizan y vuelo sanitario a Buenos Aires y después de estar 3 meses en Buenos Aires diagnosticándole y haciendo todo tipo de tratamiento, nos informan de una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar, desconocíamos todo, imaginaste llegar a Gallegos, en La Pampa, en La Soledad, ahí en el aeropuerto y dijimos, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar otro paciente con la misma enfermedad, a los 6 meses encontramos uno y al año encontramos otro y bueno, dijimos, vamos a ponernos a estudiar y empezar a buscar más pacientes de toda la provincia con distintos tipos de enfermedades poco frecuentes y así fue que empezamos a, primero como un grupo de autoayuda y hoy por hoy, hace 4 o 5 años, ahora somos una asociación civil sin fines de lucro y bueno, con personas jurídicas y todo a nivel provincial, ¿no? Bueno, la idea es, como decíamos, concientizar sobre las enfermedades poco frecuentes y también informar, ¿no? Porque existe una ley a nivel nacional que tiene como objetivo justamente promover el cuidado integral de la salud de las personas que tienen enfermedades poco frecuentes. ¿Cómo trabajan ustedes aquí en la provincia? ¿Cómo han establecido, digamos, legalmente esta asociación? ¿Tienen la ayuda y el apoyo también de estamentos provinciales? Claro, como vos bien decís, en el 2011 se sanciona la ley 26.689, enfermedades poco frecuentes y bueno, nosotros empezamos a trabajar en ese momento para que la provincia se adhiera a esa ley nacional y después en el 2019 empezamos a trabajar para la reglamentación de esa ley que se logró en el 2019 y mirá qué importancia que somos los primeros del país en tener la reglamentación y un censo de pacientes. No hay otra provincia por el momento que la tenga. Hoy estamos en algo de 455 registros acá. Al ser un registro voluntario debe haber muchos más pacientes, pero bueno, como es voluntario, acá en Gregorio hay tres casos registrados en nuestra asociación, ¿no? Y bueno, así vamos trabajando con leyes y reglamentaciones y ahora en abril de este año hicimos un encuentro provincial en Río Gallegos donde mucha gente de todo el interior nos comentaba la necesidad de que la asociación salga a recorrer y bueno, el puerta a puerta y el boca a boca que es lo más importante y bueno, eso es lo que venimos haciendo. Desde el primero de septiembre salimos de Gallegos recorriendo la cuenca carbonífera y ahora ya estamos volviendo. Hemos recorrido toda zona norte, todo y vamos, de acá hoy terminamos la charla, vamos a Tres Lagos y Chalten, donde siempre decimos que hay mucha información que no tienen los pacientes, los familiares o lo mismo médicos. Nosotros logramos que dos laboratorios hagan estudios que antes había que derivar la muestra a Buenos Aires o que había que derivar al paciente a Buenos Aires. Así que hemos tenido una linda convocatoria y lo principal la gente de salud que le hacíamos entender nosotros que son estudios caros, que no sirve de nada tener un estudio de 200, 300 mil pesos y que después no consiga un turno para mostrárselo al especialista y pasen tres o cuatro meses. Y bueno, esas cosas fuimos hablando en todas las localidades y que nos acompañen las autoridades para poder tener leyes y el día que mañana que nosotros como papás no estemos, los pacientes no tengan que empezar de vuelta y tengan herramientas, leyes y reglamentaciones que los avalen. Adolfo, con respecto a esta ley y demás que de alguna manera es para acompañar justamente a estas personas, usted nos decía que aquí en Gregores hay solamente tres en el registro provincial que ustedes tienen. Quizás esta charla sirva para por allí despertar algunas inquietudes y poder establecer y conocer qué tipo de enfermedades son aquellas denominadas poco frecuentes. Claro, claro. Al ser un registro voluntario nosotros elevamos esos datos al Ministerio de Salud y a la Caja de Servicios Sociales. Vos fíjate que el 100% 70 pertenecen a la obra social. Entonces es importante que se registre. Nosotros en época de pandemia, mi hija termina hace dos años, casi tres años, que terminó con un tramplante bipulmonar y bueno, también nos empezamos a involucrar con lo que era la donación de órganos y en época de pandemia, por ejemplo, ninguno de los pacientes que nosotros tenemos conocimiento se quedó sin medicamentos. ¿Te acordás que estaba todo cortado, que no entraban vuelos, las rutas? Entonces, bueno, por medio de Defensa Civil, Policía, Ministerio de Salud, tratábamos de hacerles llegar los medicamentos a los pacientes. Hicimos una red entre pacientes, ¿no? Y por eso la importancia, que yo hablaba con la gobernadora y el ministro la vez pasada, de saber qué pacientes tenemos. Imagínate que el remedio de mi hija en este momento está saliendo 10 millones de pesos por mes. Entonces, no son medicamentos muy conocidos y su ingreso al país tampoco son muy común, ¿no? Así que es todo un trabajo que se hace con provincia, con nación, y gracias a Dios acá a los municipios y a la concejala Estela, que fue una de las que nos fue a visitar, y yo que por favor estemos acá y así lo hicimos, ¿no? Bien, ¿hay algún centro en particular, algún lugar en particular donde, bueno, a partir del desarrollo de esta ley y desde la perspectiva de la salud, sea el lugar establecido para el diagnóstico de estas personas con enfermedades poco frecuentes? No, lamentablemente acá en la provincia podemos llegar a detectar alguno. Vos imaginate que en el mundo hay 8.000 nombres de enfermedades raras y Argentina solamente reconoce 6.000, entonces quedaron 2.000 enfermedades afuera y nosotros eso estamos tratando de ver porque de una sola enfermedad quizás tiene 10, 15, 20 ramificaciones y por ejemplo capaz que de esas 20, Argentina reconoce 18 y quedaron... Es un trabajo, pero los médicos y los especialistas están siempre en Buenos Aires, es más, tenemos el caso de Valentín de Puerto de Seattle, que el especialista está en Estados Unidos, acá no hay, y gracias al censo sabemos que tenemos dos chicos que son los únicos pacientes hasta ahora en Sudamérica y que el especialista está en Buenos Aires. La verdad que el censo es fundamental para poder saber si hay en otras localidades o en otras provincias alguien con la misma patología. Ahí en Argentina tenemos dos casos, por ejemplo, de una enfermedad muy, muy rara. Para que sea rara, no la persona, sino la enfermedad, es uno en 2.000 y esta gente creo que uno en 10 millones, ponele, ¿no? Y bueno, justo tenemos acá en Santa Cruz dos casos que nos encontramos ahora en esta gira, ¿no? Uno ya sabíamos y de otro que la mamá no tenía idea de que era muy, muy raro el caso del nene, ¿no? Bien. Adolfo, ¿cómo están haciendo este recorrido? Que, bueno, hoy tiene su actividad aquí en Gobernador Gregores, está usted en este grupo de gente y quién lo acompaña. Sí, estamos la enfermera que nos coordina todo el área de logística y de salud, que es la enfermera Marta Rogel, que lleva 42 años trabajando en el servicio de urgencia y aero evacuadora, así que la tiene muy, muy clara y muy comprometida. Ella es una de las personas que sin ser paciente o familiar se ha acercado a la asociación, como otros especialistas, ¿no? Después está Mercedes, que es una mamá que se acercó hace poco a la asociación y que es mamá de un nene tramplantado. Mi señora, que viene haciendo toda la parte de propaganda y prensa, y bueno, todas las chicas que tenemos en la oficina de Río Gallegos, que son las que han venido trabajando hace tres meses más o menos para hacer esto. Bueno, déjame que te cuente, si me das un ratito, que el día 6 pudimos inaugurar la oficina en Porto Deseado, ya la gente de Porto Deseado también tiene una oficina, en Piedra Buena también está funcionando, y acá el compromiso de la concejal Estela de ver si acá podemos armar algún tipo de oficina, no por la cantidad de pacientes, sino para trabajar en la prevención. Estas enfermedades llevan 6, 7 años en ser diagnosticadas y para eso recorriste 40.000 médicos con 40.000 medicamentos distintos, y la mayoría de estas enfermedades no tienen cura, son muy progresivas, pero sí diagnosticadas a tiempo y tratadas a tiempo, de poder llegar a dar una mejor calidad de vida al paciente, ¿no? Bien, seguramente va a ser una charla muy interesante como la que se viene dando en todas las localidades de la provincia, ¿no? Sí, vos sabés lo más lindo, que nosotros decíamos, teníamos más o menos creado todo el cronograma, decíamos, bueno, estamos una hora, 40, dos horas, y resulta que en algunas localidades hemos estado hasta más de cuatro horas charlando con la gente y después hemos ido a visitar pacientes, no hemos tomado el tiempo de ir a visitar pacientes y solucionar varias cosas que por ahí desconocen las autoridades de los hospitales, pero que han puesto la buena predisposición para alivianarle y mejorarle la calidad de vida a esos pacientes, pero es un trabajo de ir a visitar a los pacientes, salir, charlar con ellos y tratar de ayudar. Nosotros no tenemos la solución, pero sí podemos gestionar, ¿no? Por medio de conocidos y autoridades, gestionar para que tengan una mejor calidad de vida, en la era tenemos un nene que tiene distrofia muscular, es muy progresiva, no tiene una buena expectativa de vida y a 30 metros está la red de gas y ellos se calefaccionan con garrafas, entonces esas cositas nosotros ya las estamos trabajando por medio de distrigadas o gente de los antiguos que se va a hacer fisioterapia a perito moreno porque están colapsados los turnos, entonces también le tiramos la opción de que lo pueden hacer vía virtual, el quinesiólogo explicándole para no mover al paciente, lo que es muy complicado, ¿no? Bien, son cosas importantes que desde la asociación pueden ayudar a llevar adelante, ¿no? Y sin plata, sin plata, solamente con gestión, con ideas. Nuestra asociación no dispone de fondos, nosotros cobramos una cuota voluntaria de 150 pesos que la pagan 20, pero bueno, tuvimos el apoyo del gobierno de Vialidad que nos está haciendo la logística con el transporte, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Salud, la verdad que yo creo que en esto de salud toda la gente es muy empática, ¿no? Porque nadie está libre, creo. Entonces, como yo digo, jamás pensamos que mi hija iba a perder un bebé y iba a terminar con un tramplante bipulmonado, ¿no? Jamás. Seguro. Adolfo, bueno, sabemos que usted está ya aguardando para ir a armar todo y dar comienzo a esta charla, pero unos minutitos más. También se estableció un día provincial de las enfermedades poco frecuentes aquí en Santa Cruz, ¿no? Mirá que bien informada que está. No, la verdad que nosotros contentos. Sí, en realidad el día 26 de agosto se establece, porque fue el día que nosotros creamos el estatuto, pero fue una excusa. Eso es el día, nosotros lo que pedimos en la ley, que ya es ley, que sea incluido en el calendario escolar. Entonces, que todo ese mes de agosto se pueda trabajar en todos los colegios, en la provincia, en todos los niveles, sobre la inclusión del paciente con enfermedades poco frecuentes. Algunas son visibles, otras no son visibles, pero en el caso de mi hija, por ejemplo, no podía subir dos escaleras. Entonces, un profesor de gimnasia va a poder decir, mirá, ¿qué le pasa a esta nena? O cuando son dispersos, no se concentran. Tenemos el caso de algunas enfermedades que son muy visibles, como la matocistosis, que el nene todo el año permanece encendido como si fuese un sarampión. Esa mamá la bajaron del sub, te ha perdido turnos en Buenos Aires, ante la pandemia. Y en el colegio, un papá va a verlo a ese nene y va a empezar a hacer todo un escándalo que los va a contagiar. Entonces, si el docente está preparado, el portero, el no docente están preparados, van a poder saber de esa situación y llevar tranquilidad, ¿no? Y bueno, incluirlo al nene. Entonces, también pedimos que ahora nos quedan que ya dieran dos localidades, nada más, para que ese mes también en los gimnasios municipales y plenarios deportivos se puedan hacer actividades de concientizar y visibilizar las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Bueno, mucho el trabajo que lleva adelante la asociación, bueno, que nace de unos papás movilizados a raíz de la situación que vivieron con su hija. Así que, Adolfo, le queremos agradecer mucho estos minutos. La verdad es que nos quedaríamos hablando por mucho tiempo más, pero ustedes ya a las 10 tendrán esta charla en el SIC. Así que, desde la radio, lo que hacemos es invitar a la gente, porque además de hablar de las enfermedades poco frecuentes, también van a hablar sobre la importancia de donar órganos. Exacto, exacto. Si bien todos somos donantes, según la ley Justina, pero nos ha pasado a muchos que en algún momento dejamos algo firmado y no recordamos, entonces, bueno, también hablamos un poquito sobre la importancia de la donación de órganos. Nos tocó a nosotros con mi hija. Acá tienen a un chico también que se fue tramplantado después de mi hija de tramplante bipulmonar. Está acá el segundo caso que hay en Santa Cruz, que está acá en Gregores. También tenemos a dos hermanitos que están derivados en Buenos Aires hace casi dos o tres años, con Nadia Bernasconi. Entonces, que la gente sepa que hay una asociación que se puede comunicar con la página nuestra, enfermedades poco frecuentes, provincia de Santa Cruz, hay un WhatsApp. Hacer consulta y si quieren registrarse sería muy importante para que podamos seguir sabiendo qué patologías tenemos en cada localidad y que las autoridades sepan y estén alertos. Por eso venimos trabajando con el código QR hace más de cinco años, donde el paciente va al hospital, ingresa y ya el médico sabe qué patologías tiene. También imagínate que el medicamento de mi hija salía a 10 millones de pesos y el prospecto es de un metro por un metro. Es imposible que un médico en 10 minutos lo lea, por eso queremos que en el código QR esté toda la información. O sea, a mí me encuentran tirado en la calle, que el médico sepa qué medicamentos tomó mi hija. Por ejemplo, no podía recibir suero. Cuando uno lo encuentra en la ambulancia, lo primero que le hacen es inyectar suero. Entonces, todas esas cosas que estén en una información, en una credencial y no que tenga que andar con 40 cajas con toda la historia clínica, ¿no? Claro. Bueno, muy interesante, Adolfo. Gracias por estos minutitos para la radio para contarle a nuestra audiencia sobre estos temas. Y bueno, seguramente va a ser un encuentro muy, pero muy interesante con la comunidad de Gregores. Así que le agradecemos profundamente estos minutitos que nos ha brindado. Gracias a ustedes por el espacio y la verdad, como yo siempre digo, sin ustedes, por más que la asociación haga 10.000 eventos y no son ustedes los que nos ayudan a difundirnos, la gente no se enteraría. Así que déjame que le agradezca nuevamente a la concejal, que la verdad que se ha portado de 10 con nosotros, como en todas las localidades. Y bueno, a toda la autoridad de Gregores que nos han acompañado de una u otra forma. Así que gracias a ustedes y excelente semana para ustedes también. Gracias, igualmente.